hola a todos animalizar habla y estamos en sanatorium en la segunda parte entre comillas de slender como veis está ahora estamos dentro de un recinto y tenemos que recoger también ocho notas y nada tras el juego de slender que me recomendaron pues he investigado encontrar un par de juegos sobre él estoy aquí mirando para dónde vamos no sé si es peor estar fuera o estar encerrado porque mira vamos a ir al centro hay que recoger ocho notas bueno miedo me da coger la primera valor echemos valor no escapatoria el sistema es el mismo lo que pasa que como hay una iluminación tenue el zoom un poco más lento este zoom estoy acojonado eh este zoom estoy más acojonado que con el otro vamos a ir por aquí me cago en la leche eso que es joder que susto me ha dado vamos a seguir por aquí porque en total aquí no hay mapa ni hay nada una la segunda me cago en la puta Tengo el... Dios Tengo un temblor Me cago en la puta que lo parió Qué susto Me cago en la puta Me cago en la puta Eso es... ¡Ey! Hijo puta No, corre, 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 corre Dios, tengo todo el culporizado Es que esto parece que ilumina menos Otra, otra nota Sale huevos Uff Esa nota no estaba ahí antes A la bandería Aquí ya hemos estado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Juego la musiquita de los huevos Aquí te pierdes, eh ¿Te pierdes? La puta que parió el que ha hecho la música O el sonido ese No te pares No te pares